Tras un mes más de espera y como de costumbre a tan solo una semana de la salida del nuevo número del manga de Dragon Ball Super, los primeros borradores del capítulo han sido revelados y con ellos lo que nos traerá este mes la saga del superviviente Granola. Ahora que tras lo ocurrido en el manga número 71 los caminos tanto de Goku y Vegeta como las ambiciones de venganza de Granola se juntarán dando inicio al esperado combate entre los Saiyajin y el último será el Jin, tal cual sería el título de este nuevo número del manga. Pues como terminamos en el número anterior, tras las mentiras y manipulación de Maki hacia Goku y Vegeta con la idea de la existencia de un ser que se autoproclama como el más fuerte del universo y estaría ocasionando el caos en el planeta cereal, los Saiyajin se marcharían hacia su encuentro. Mientras que Granola de igual manera engañando por parte de los Hita sobre la idea de que unos subordinados Saiyajin del ejército de Freezer iban en camino hacia su planeta natal, lo haría enfocarse por completo en esa venganza no solo hacia aquel que lo considera la mente detrás de la erradicación de su especie, sino también en aquellos que fueron nada más que la mano de obra de aquel suceso, los Saiyajin. Y como lo vemos en estas primeras 7 páginas del nuevo capítulo del manga de super, tras 18 días de viaje hacia cereal, Goku y Vegeta estarían listos para enfrentar o por lo menos conocer a aquel ser considerado el más fuerte, pues el orgullo Saiyajin por parte de Vegeta y la emoción de Goku para enfrentar a alguien así de poderoso los habría impulsado a venir. Sin embargo, de alguna manera no podrían percibir ningún tipo de ki, ni siquiera uno que podría considerarse malvado como lo mencionó Maki, cosa que nos deja dudas y es que ahora Granola no solo puede esconder de gran manera su energía y presencia para los Saiyajin, sino incluso si es que esto tiene algo que ver con ese deseo que le fue concedido a Granola por las esferas del dragón. Sin embargo, pese a esto, Maki le señalaría en dónde es que Granola podría encontrarse, apuntando hacia una montaña a la que los Saiyajin tendrán que dirigirse para poder toparse con ese villano si se puede decir, simplemente con engaños por parte de Maki y los Gita, que ahora tendrían vía libre para que Oil y Maki puedan buscar las esferas del dragón del planeta cereal, simplemente como parte de ese plan de él y sus hermanos para hacerse del control total del universo. Y entre esto estaría la manera en la que Goku, Vegeta y Granola terminarían acabándose entre sí, pues podríamos ver que mientras los Saiyajin se dirigían hacia su destino en cereal, no podrían dejar de notar la destrucción que veían a su paso, ciudades y pueblos destruidos por completo, prácticamente como si estuvieran en un planeta abandonado, o mejor dicho erradicado. Pensando Goku que se trataría de las acciones de ese tal Granola, tal como lo había mencionado Maki, sin embargo Vegeta no lo vería así, pues todo eso, esa destrucción parecería mucho más antigua de lo que podrían pensar, pues incluso habrían ciudades como la de los Suga, completamente intactas, sin imaginarse que solamente estarían volando sobre los vestigios de la erradicación y la destrucción que su especie dejó hace 40 años y que habrían ocasionado durante mucho tiempo en el pasado, cosa con las que Vegeta siempre había cargado, y que ahora más que nunca si es que logra enterarse de quienes fueron los artífices de esto, creo que conocería y entendería realmente las motivaciones de Granola para su venganza, pues el hecho de poder tener enfrente a la especie que le arrebató todo, sería motivo suficiente para poner en práctica ese poder que le fue concedido a Granola. Y aunque podría haberme imaginado que todo sucedería de una manera un poco más tranquila, no sería para nada así, pues Goku y Vegeta serían atacados por ráfagas de energía que apenas podrían esquivar, para lo cual sería necesario buscar el lugar de origen de estas, pues este sería el punto en el que Granola se podría encontrar, y de hecho con eso les habría dado una muy cordial bienvenida a sus invitados inesperados, lo cual propiciaría en el combate que todos esperamos, siendo orquestado principalmente por Elec y Los Gita, los cuales tarde o temprano se encontrarían reunidos en el planeta Cereal, pues podemos ver que mientras esto ocurría, Elec y Gas estarían en camino, ya sé por lo que puede significar encontrar las esferas del dragón, o por algo más, pues el solo hecho de volver a Cereal tras 40 años, le traerían malos recuerdos a Gas, pero Elec respondería que ahora las cosas son diferentes, Gas no es el mismo de antes, y no volverá a ocurrir lo como un gran secreto, y que abre aún más las puertas para que ahora más que nunca, Gas tome un gran papel en esta saga a partir de ahora, tal vez por ese pasado y ese poder que no se nos han revelado, e incluso pensando que Gas se podría tratar de realmente ese verdadero ser, que terminará por romper el balance de poder en el universo. Terminando con estas primeras páginas de este nuevo número del manga de Super, que continúa dejándonos con muchas más dudas con respecto a todos los personajes. ¿Qué es lo que habría ocurrido hace 40 años para Gas en el planeta Cereal? ¿Será acaso que esto está muy relacionado con Elec y Los Gita, y lo que planean hacer con las esferas del dragón de ese planeta? ¿Y también qué es lo que nos espera en el encuentro entre Goku, Vegeta y Granola? Todo esto lo podremos conocer dentro de una semana, el día 20 de mayo con la salida completa del manga número 72 de Dragon Ball Super, y un nuevo capítulo de la saga actual del superviviente Granola. Pero bueno, dime tú que opinas de esto, ¿cuál crees que sea ese pasado de Gas que no se nos ha revelado? ¿Y si tendrá alguna repercusión en el futuro de esta saga? Además, ¿qué es lo que sucederá con los Saiyajin y Granola en ese enfrentamiento que está cada vez más cerca? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. Un capítulo que espero con muchas ganas recordando lo que nos dejó el número anterior, y que esperemos nos sorprenda aún más con ese gran nivel que nos ha dejado esta nueva saga de Dragon Ball Super, y que ojalá nos siga sorprendiendo mes tras mes, y que lo haga este próximo 20 de mayo. Y para eso recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, así como activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Recuerda que puedes dejarme un gran like que me ayuda mucho, así como también ir a seguirme a mi canal de Twitch si gustas, el link está en la descripción. Y también próximamente podrás unirte al canal de Discord del canal, que estará abierto muy pronto para todos. Y bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.